Ya en el cierre nos vinimos hasta la escuela Manuel Belgrano porque están de asamblea los docentes de este colegio preuniversitario y también los docentes del colegio Montserrat. Hasta el miércoles 20 de este mes no van a tener clases los alumnos. Vamos a consultarles a los delegados cuáles son las exigencias que ustedes están reclamando para que finalmente puedan restablecer el dictado de clases. Hola, buenos días Lagarto. Mira, principalmente, bueno, aclaré que en este momento no estamos en asamblea sino que estamos reunidos los representantes de la asamblea conjunta que se realizó en los dos colegios el día de ayer y que se volverá a realizar el miércoles que viene. Lo importante es que todo esto se inicie por un incumplimiento del acta paritaria local que se firmó a fines del año pasado, donde se tenía que abonar, pagar un bono de fin de año a los docentes de la totalidad de la universidad, digamos. Y a ese descontento se suma el atraso salarial, digamos, y la espera eterna que tenemos año a año que llega marzo a abril, digamos, la inflación sigue comiendo los salarios y no hay ninguna propuesta concreta del gobierno nacional ni del Ministerio de Educación, digamos. Es una cosa que vincula lo local con lo nacional. Estamos esperando alguna respuesta de parte de la autoridad, principalmente de parte de la autoridad de la Universidad Nacional de Córdoba, con respecto al cumplimiento del acta paritaria y para saber cómo avanzar al respecto, digamos, cómo continuar. Juan Bajo, ¿cómo trabajan en relación con ADUC? Sí, bueno, yo estoy afilado a ADUC también, pero participamos en la asamblea el día martes, a la tarde, allá en Ciudad Universitaria. Allí hubo dos propuestas, una propuesta que planteó una moción que planteó la conducción del gremio, que era simplemente hacer un paro sin plan de lucha, un paro para el día martes que viene, sin plan de lucha y sin ningún tipo de asamblea posterior. Bueno, hasta el 20, entonces, hasta el 20 va a estar el paro y ojalá que lo arreglen antes. De vuelta.